Domingo sin funerales Estoy un poco perdido La muerte ya no me sigue Desde que no estás en mi vida Quien va a mostrarte las rotas De todas las catedrales De tercer de las cosas Siempre servirán fácil para mí El dolor es el mejor Para vos mi venganza también El dolor es el mejor El dolor es el mejor Estar la puerta pintada Ventanas tapadas Tu papel de diario Ya sé que te vas Para mí El dolor es el mejor Para vos mi venganza también Hoy voy a salir Voy a cumplir Lo que nos prometimos una vez Ya lo sabes Tú me conoces A mí no hay mal Que me venga por bien Oh 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 Te pido perdón, es la última vez Porque no hago más nada Abrí el cajón, por dar obviar entre pronto Que es la última vez Que es la última vez Que es la última vez Que te juro que no hago más nada